El Espíritu Santo El Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma Y se oyó una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia El bautismo de Jesús marca un parteaguas en cuanto a la relación con Dios y los hombres Las personas que acudían al bautista lo hacían para arrepentimiento de su pecado Y de forma simbólica lavar sus culpas por el agua del Jordán Pero el bautismo de Jesús marca una dirección completamente distinta Su bautismo no fue para arrepentimiento porque no tenía nada de que arrepentirse Sino para dar inicio así a su ministerio público Por ello las palabras que se oyen desde el cielo no son Te perdono, sino de beneplácito ante uno que ha venido a ser la voluntad del Padre De forma semejante, el bautizo cristiano no es para que nuestros pecados sean perdonados Porque ya fuimos perdonados cuando nos arrepentimos Pedimos perdón y creímos en su salvación Confesando a Jesús como nuestro Señor Los cristianos al ser bautizados le estamos diciendo al Señor Aquí estoy para cumplir con tu voluntad Usa mi vida para que tu propósito se cumpla ¡Gracias!